Nivel 3. Clase 13. Huertas de los Pactos Demoníacos. Parte 4. Esta mujer, como yo la conocí, ya hace años atrás, ella era católica. Y ella en Francia, y eso que yo vivía yo para vivir en Antacolombia. Y ella y la hermana dijo, yo también voy a Antacolombia. Compró el tiquete, hermano, y ella se presentó, allá de una semana, allá fue libre, fue bautizada, hermano, todo, hermana. Esta mujer, esta mujer tremenda. Te voy a hacer una pregunta aquí ahora. La salud, hermana Ingrid. Pregunta aquí, ¿puede uno autoliberarse de todo pacto, maldiciones, en las nacionales? ¿Claro que sí? ¿Autoliberarse, claro que sí? ¡Claro que sí! ¿Autoliberarse? Claro que si la persona no puede ni tanta más ayuda, pues estamos uno para ellos. O sea, te dice la palabra, obreremos uno por nosotros, somos nuestro cuerpo. Entonces, miembros, podemos ayudar, no, que hay ayuda, eh, ahora por mí, lo vieron, claro, ¿entiendes? Y demás, liderarse, liderarme, eso es, está bien, no hay, eso es bíblico. Pero sí, 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 hay que hacerlo. Bueno, hermano, hermano, eh, tu asesión con el Estado aquí, se quieren con el, guau, la llamo, 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 la llamo. Pero hay que sacar a su hermano que está en un pacto de brujería, brujería, satánico, pacto comunizo. Y que, ay, yo te amo todo el tiempo, todo el tiempo, vamos a un pacto de los dos aquí, que siempre y nunca te voy a abandonar, que tú que sabes. Y a ver, tú que estás, se ha parado. Y hermano, lo que sea, eso es incorrecto. Por plata, por, 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 por salud. Las tenemos en un pacto, pacto con demonios ahí. Bien. Hermanos, lo viendo más, voy a ayudar a mi hermana que está en, luchando en el momento, la hermana que está en Colombia, que llegó a otras personas a ver el programa. Esas personas están demonizadas ahí. Han sido muchos demonios libres, hay muchos demonios, pero todas siguen luchando por ella, con esas demonios. Vanamarista, por pronto yo voy a, por pronto yo voy a Colombia, hermano, ¿ok? Si yo quede, por el próximo día de octubre, estoy en Colombia. Ah, hermano, dice que el señor le permitirá dos horas. Dos horas, hermano. De hecho, es que hay mucha información, hay mucha información. Y es mejor, de a poco, para que tengamos tanta información ustedes, vayan ustedes a ahogarlos, poco a poco. Poco a poco. Para esto. Empiezan a platicar desde ya. Bueno, ¿ok? Aquí ya se van. Pator, pator de nuevo, ayer ya puedo. Orocio, ¿ok? Si, hermana Rosia, se pueden hermanar. Es que, hermana Rosia, se empezó a hacer liberación. Hermana, siga. Siga, hermana, siga. Siga, hermana, siga. Siga, siga. Siga. Siga, hermana, siga la liberación. el hermano dice en mi ciudad gracias poderoso sobre todo en los reinos eso es poderoso en mi ciudad hay una compra venta que se llama partemos podrían tener influencia podrían tener influencia en lo espiritual partemos partemos no sé lo que hay influencia espiritual bueno dice la palabra lo que no debe Dios es hermano del maligno lo que no debe Dios no sé hay que ver hay que ver que lo que amaba patan ahí no sé no sé no sé no sé si una persona no puede ayudar ¿cómo se hace? si la persona no puede ayudar todo el mundo puede ayunar lo que ha habido es mal incluso el total que hace apartos de el ayuno no solamente comida el ayuno solamente comida el ayuno se va a hacer algo de uno le gusta siempre ok si la persona le gusta mucho el tinto café café y no puede necesitar el café hermano ok si la persona es chismosa que está hablando la ha hablado hermano hay uno que hace tres días que no chismose que la boca cerrada algo la persona le gusta mucho la novela todo día hay una novela hay una que le digan cinco días una novela algo que le gusta la persona que lo aguante así que no hay excusa para ayunar hay una se agarrada el señor el hermano una pregunta si crecemos más en el área de liberación también aumentar los tipos por rango de demonios o personas que nos pueden atacar si nos descuidamos si crecemos si crecemos más en el área de liberación no le tengan miedo a ustedes si de monos rango si de monos altos o sea no importa no se enfoque en ese cuento de el padre el que está vencido usted siempre con Jesucristo tiene una victoria la palabra de Dios la palabra de Dios siempre presenta a Satanás a lo que sea y tiene que irse no importa así que usted a mí se presentó a mí pero a mí no importa yo no tengo que contigo hasta nace lo que diga la palabra no es que tal es que yo hay cosas hasta remar cosas ahí bien hermano yo no ocupo en eso no lo digo hermano lo que dice o la que Jesús dice la palabra dice esto es esta cosa no lo digo yo lo dice la palabra de Dios así que usted con la palabra de Dios hermano hermano vea las conferencias ya ok bueno bueno entonces vamos a ver para despedir este servicio el próximo osado ya sabes hermano siga ahí invita gente consigan un libro mantéñense en santidad el próximo osado es clave lo que voy a hablar con lo respeto es porque el enemigo va a encontrar para atacar porque hay que prepararse y lo que el señor me ha enseñado con propia experiencia yo te lo voy a compartir para que no le pases lo mismo que sigan adelante sigan adelante adelante usted puede hacer la hora de liberación tranquilo ok vamos a ver gracias a Jesucristo me da y estamos honrando a ti señor por esto padre solo señor da la gracia esto es mi misericordia que gracias señor que se van a estar con nosotros con lo que estamos viendo este video con lo que estamos viendo señor tú que le levantar ese jesús está levantando un ejército de generación de guerreros aquí en liberación en liberación a nivel mundial señor se secó así a jesucristo y va a ser más señor y sabemos que contigo que nazaré no tiene miedo a nada nada al señor tú eres el poderoso tú eres el rey señor gracias Jesús mi rey hasta esto con tu paz poder y amor señor sobre todo el amor señor que hagamos todo con humildad reconociendo Jesús que la obra haces tú no somos nosotros un simple paso que no nos saca todo que nos saca por potencia nada 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 sabemos que la obra de tu jesucristo todo eres tu jesucristo a través de tu santo espiritu señor te bendecimos jesucristo mi rey declaramos victoria señor victoria victoria y agradecido señor por lo que has hecho estás haciendo y te lo harás en la vida con nosotros señor amén y amén de 8 a 9 de la mañana ahora seara washington la misma hora del pacífico la misma hora del california de los ángeles para que puedan cuadrar a su horario no consiguen siempre en canales televisión canal tv televisión que está en internet cristolevera por lo que hay también información ayuda como mucho gusto en la la realizamos hermano vayan en paz consigan los libros hermano estamos para ustedes no es para mí es para ustedes entonces le dé a ustedes a ustedes le deben llegar a sus hermanos porque son herramientas clave aquí está todo sencillo el manual de liberación todo renuncia todo aquí 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 en el nuevo el mismo de que voy a hacer yo se debe para hacer liberación yo solo no no y todo se puede aparte de yo todo libre con la palabra de Dios hermano voy a mi hermana mi hermana aquí aquí es una pregunta que hermano incluso tú vas a cargar de persona osado el me dice aquí puedo hacer liberación a otras personas aunque ahora vivo solo con mi hija porque mi esposa me abandonó voy a hacerlo de que le dice le ponen su corazón orar por alguien hacer liberación o algún hermano si le ponen obedezcalo hágalo porque lo va a hacer él usted no va a hacer como soy yo entonces puede hacerlo siempre va a siempre va a siempre va a peligro siempre va a peligro dice que mi esposa abandonó el peligro hacerlo siempre va a peligro pero hermano como se hace hermano vivos o muertos somos de jesucristo no hay que tener la clase de miedo aunque aunque hermano gracias por la palabra hermano hermano que hermano gracias Santiago gracias gracias nos vemos gracias 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 nos vemos en el próximo pasado marta también gracias 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 hermano que el sábado que no vea la cantidad de gente que es este video hoy no se anima cantidad que se aplique lo bendiga y colombia 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 donde voy a transmitir la conferencia así que no para nadie porque de jesucristo solo él se prepara nada que ver usted lo bendigo en el nombre de jesucristo